La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Como a los primeros discípulos, también a nosotros nos ha convocado el Señor en esta cumbre, para que seamos testigos del acontecimiento que hoy solemnemente celebramos, su gloriosa ascensión. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. La Iglesia celebra en este domingo la solemnidad de la Ascensión del Señor y Casa de Oración. Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Por las intenciones de las personas que participan diariamente del Santo Rosario. También invocamos de corazón por la paz de Jerusalén, para que nuestros hermanos vivan tranquilos y para que Dios los ame. Chalón. Meditamos también el Salmo 122, versículo 6. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Ubaldo, Isaabe, Serra y Bañe, en el quinto día del cabo de año. Por Anunciación Orduz, Crudelia, García de Blanco, por María Natividad, por Isabel Cristina Blanco García, por Elsa Roja, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de María del Rosario. También de Julia Salamanca, por todos los emigrantes, por todos los enfermos. Y en acción de gracia, por el cumpleaños de Anaelda Delgado y por la conversión de Jerónimo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por ti, inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Llena, Señor, nuestros corazones de gratitud y de alegría por la gloriosa ascensión de Tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto, alejarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor de gozos llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Les pido que les ilumine la mente, para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, y por encima de cualquier persona que no sólo el mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Aleluja, Aleluja, Aleluja. Aleluja, 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 Aleluja. Aleluja, 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 Aleluja. Aleluja, 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 Ale 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará y el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús después de hablarle subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, mi hermano Jesús. La Iglesia en este domingo, en el domingo séptimo, celebra la ascensión del Señor a los cielos. Algunos dirán, Padre, pero es el jueves. Sabemos que el jueves se cumplieron los cuarenta días, que es lo que le enseñamos a los niños de primera comunión. ¿Qué pasa a los cuarenta días después de la resurrección? Desde el domingo de resurrección hasta este jueves, pasaron cuarenta días, Jesús asciende en cuerpo y alma al cielo en presencia de los discípulos, que fue la lectura que acabamos de leer, la primera lectura, que los discípulos se quedaron mirando arriba al cielo y dos ángeles le presentaron que quedase mirando al cielo. Ese Jesús que vieron subir va a volver dentro de pocos días, dentro de diez días, y que la Iglesia celebra el próximo domingo la Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Entonces, estos cuarenta días, Jesús se les presentó a los discípulos, estaban con Él, comieron, participaron de los milagros, y Jesús les fue enseñando todo sobre la resurrección, y durante esta semana, vamos a escuchar el Evangelio, la lectura, sobre la venida del Espíritu Santo. Esa es la solemnidad de la ascensión. Y el último artículo del credo, que es el sexto artículo, dice lo siguiente, Sobre la persona de Jesús, dice así, Creo en Jesucristo, que subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Ese es el último artículo del credo, que nosotros recitamos, en las solenidades, y especialmente en los domingos. Creemos en Jesucristo, que subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Esto sucedió a los cuarenta días de la resurrección. Hemos escuchado la primera lectura, donde nos narra este hecho de la ascensión del Señor a los cielos. ¿Qué quiere decir con esta expresión, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre? Los cielos en la Biblia significa Dios. Siempre que leamos cielo, se refiere a Dios. Eso es lo que significa, en la Sagrada Escritura, cuando hablamos de cielo. Por tanto, decir que Jesucristo subió a los cielos, significa que subió a Dios Padre, que ascendió de nuevo al Padre, donde había descendido en la encarnación. Y una vez Jesús subió, cumplió su misión aquí en la tierra, volvió a la derecha del Padre, ahora también con su humanidad glorificada, de donde a los diez días de su ascensión, envió al Espíritu Santo a los apóstoles. Dentro de una semana, la Iglesia celebra la Pentecostés. Recordemos que, ¿qué pasa a los cincuenta días después de la resurrección? Es el día de la venida del Espíritu Santo, donde Jesús se presenta a los apóstoles, y María ha reunido ahí y les envía a cada uno el Espíritu Santo y los elige a una misión. Esa es la solemnidad que vamos a celebrar el próximo domingo. Y el Espíritu Santo lo tenemos todos. El Espíritu Santo no solamente lo recibimos en la confirmación o en el bautismo que iniciamos con el Espíritu Santo y recordemos el concepto de confirmación que es el Espíritu Santo. Es el aumento de la gracia del Espíritu Santo que nos santifica en la fe, nos da fuerza en la fe, que nos hace soldados de Cristo y también nos hace apóstoles de Cristo. En eso consiste también la venida del Espíritu Santo. Los jóvenes en estos días, los obispos están haciendo confirmación y esto es lo que los niños están recibiendo. Están aumentando la gracia del Espíritu Santo para confirmar la fe. También se hacen soldados de Cristo y también ellos son apóstoles de Cristo. Eso es lo que se recibe o lo que siempre recibimos en cada sacramento. Jesús se va, pero se queda. Algunos dirán, Padre, Jesucristo murió en la cruz y se fue y listo, terminó, ¿no? A los tres días, dice el Catecismo de la Iglesia Católica y lo repetimos nosotros en el credo, al tercer día, resucitó. A los cuarenta días, lo de hoy, la ascensión al cielo y a los cincuenta días, la venida del Espíritu Santo. Y eso es lo que celebramos nosotros. Hoy estamos celebrando la ascensión y hoy los discípulos ven a Jesús subir. Por última vez lo vieron, así como vemos cualquier persona, mamá, papá, hermanos, amigos, ellos lo vieron en su persona subir al cielo en cuerpo y en alma. Pero ese Jesús que se va, ese Jesús se va, pero se queda también y tenemos en algunas manifestaciones la presencia de Jesús, especialmente en el Sagrario. Ahí está Jesús y Jesús está vivo y no sé si ustedes han notado cuando las personas entran a una iglesia. ¿Qué hacen? Se van al Santísimo, se arrodillan y empiezan a dialogar como si estuviesen hablando con una persona porque ese es Jesús que está vivo en medio de nosotros. Está las veinticuatro horas ahí, guardaditos, esperando por cada uno de nosotros. Ese es el Jesús viviente. Por eso Jesús se va de este mundo material, es decir, desaparece visiblemente a los ojos de los discípulos, pero les promete que se queda con ellos para siempre. De otro modo, con una presencia espiritual tan real como visible la habían tenido antes de la ascensión y ante la más íntima intimidad y profunda. Ese es Jesús el que se va, pero está. Se fue al cielo a prepararnos sitio, se fue al cielo a prepararnos distancia y para que nosotros también creyéramos en la vida eterna. En la narración de la ascensión hecha por los hechos de los apóstoles, se dice que los discípulos una vez que Jesús desapareció visiblemente de su mirada corporal, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, no hubieran podido regresar contentos sin la subida de Jesús al cielo, hubiera sido una separación de Él. Ellos habían escuchado de los labios de Jesús lo que nosotros hemos escuchado hoy en el Evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no nos deja solos. Somos nosotros los que lo dejamos solitos ahí en el Sagrario, sin hacer la visita al Santísimo, sin hacer después de la comunión o después de la Eucaristía, en la acción de gracia. Por eso los apóstoles siguieron seguros de la presencia de Jesús con ellos, aunque no lo vieron más con los ojos del cuerpo. Hasta la ascensión habían estado unidos a Jesús en visión y en adelante tendrán que estarlos en la fe como nosotros vemos a Jesús, por medio de la fe. Yo creo firme que Jesús se hace presente en la Eucaristía. Yo creo firme que en la visita del Santísimo Dios me escucha y que yo le escucho a Él también. Como nosotros decía el Papa Emérito, el Papa Benedito XVI, Él decía que Jesús es el viviente que camina a nuestro lado, está siempre vivo y siempre camina a nuestro lado y nos dice a cada uno yo he resucitado y ahora estoy aquí contigo. ¿Cómo está presente Jesús con nosotros y en medio de nosotros? Esto es lo que muchos no hemos descubrido, que no han descubrido, cómo está Jesús en medio de nosotros y cómo está Jesús presente con nosotros. Primero, en nuestro corazón por la gracia. Aquel corazón que está en pecado poco puede ver a Jesús. En nuestro corazón está Jesús por medio de la gracia. Por eso las personas que van a recibir la comunión están en la gracia de Dios. por eso en cada sacramento a los niños cuando hacen la primera comunión o la confirmación o cuando las personas se van a casar se les recuerda que tienen que confesarse. Y esa confesión quiere decir estar en gracia. Una de las presencias que Jesús está con nosotros en nuestro corazón es por medio de esa gracia. Segundo, en la comunidad cristiana y cuál es la comunidad cristiana para nosotros son todas las personas que nos escuchan por las radios, los que nos siguen por las redes sociales. Hoy, muchas felicitaciones a los comunicadores sociales porque llevan el mensaje a esos rincones que no llega la palabra de Dios. Entonces, comunidad cristiana somos nosotros, los de nuestra parroquia, los que comparten con nosotros la Eucaristía los domingos cada día es la comunidad cristiana, comunidad parroquial y en esa comunidad cristiana se hace Jesús presente y que está siempre con nosotros. También, cómo se hace Jesús presente por medio de la palabra. ¿Cuántas personas escuchan la palabra de Dios y cambian su vida? Padre, yo escuché que en la palabra me decía ir por todo el mundo y predicar el evangelio y quiero ser misionero, quiero evangelizar, quiero ser catequista o quiero servir a la iglesia. La palabra toca, la palabra, la Sagrada Escritura toca el corazón y Jesús se hace también presente en medio de la palabra. también en el deber que tenemos que reconocer su voluntad. Hay cosas que nos gustan a nosotros y que no es la voluntad de Dios sino la voluntad mía. Jesús se hace presente cuando nosotros decidimos qué es la voluntad de Dios. ¿Será que esto le conviene a Dios? No le conviene porque siempre es lo que uno piensa y no decidimos no pedimos el santo discernimiento para saber si esto conviene o no conviene. Entonces, saber discernir la voluntad de Dios. Otra presencia de Jesús. Otra presencia de Jesús lo que estamos viviendo o lo que están escuchando. La Santa Eucaristía. Jesús se hace presente, vivo en la hostia consagrada. Otra presencia de Jesús lo que les comentaba hace rato en el Sagrario Jesús está a toda hora. Escuchen, en el Sagrario Jesús está a toda hora esperando por nosotros y algunos hermanos nuestros que visitan las iglesias o que tienen pueden entrar a las iglesias, lo primero que hacen es visitar el Santísimo y le dan gracias a Dios y le piden por su santa perseverancia. Entonces es importante el Sagrario que está a toda hora en los tiempos normales con el fervor. Llegan algunas personas al templo y se arrodillan ante el Sagrario dialogando con Jesús y con la misma naturalidad que si lo vieran con los ojos de su cuerpo. Otra manera de ver la presencia de Jesús es en la jerarquía de la iglesia y cuál es la jerarquía de la iglesia el Papa tenemos que orar por el Papa es la jerarquía de la iglesia los obispos a veces le preguntamos a los niños a las personas quién es el obispo de la diócesis dice Monseñor Ayala no primero Monseñor Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala entonces hay que saber cómo se llama el obispo cómo se llama el auxiliar cómo se llama el Papa y también la jerarquía de la iglesia son los sacerdotes a veces ni conocemos el nombre de nuestro párroco o del vicario esa una presencia de Jesús algo muy bonito aquí en Venezuela que la gente quiere al sacerdote especialmente todo el mundo los niños los jóvenes ven a un sacerdote se le acercan le piden la bendición yo por lo menos he tenido la experiencia de muchos niños de cateques y niños pequeños que se le acercan a uno con mucha alegría porque ven en el sacerdote ven en el Papa en el Obispo a otro Cristo la presencia de Jesús a veces lo vemos y no entendemos esto y estas cosas es importante entenderla porque si Jesús se hace presente Jesús dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo por medio de la fe por medio de los sacramentos pero también por medio de la jerarquía de la iglesia por el Papa los Obispos y los Sacerdotes por eso la vida cristiana debe ser una vida vivida en intimidad constantemente con Jesús resucitado en sus diversas presencias que fueron las que estamos explicando y como decía San Pablo para mí la vida es Cristo esta es la primera gran lesión de la ascensión ahora viene la segunda la segunda lesión de la ascensión es vivir de cara a la eternidad de esto nadie quiere hablar nadie quiere hablar si se va a morir o no se va a morir de cara a la eternidad como termina el credo creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna amén la palabra vida eterna de esto nosotros no hablamos porque nos da miedo no queremos morir pero a cada quien le llega su momento su hora y su tiempo y su espacio tenemos que prepararnos para ese encuentro personalmente cara a cara con el Señor nos preparamos para muchas cosas preparamos un bautizo preparamos los sacramentos preparamos una catequesis una charla pero para esa eternidad con el Señor nos da miedo porque no queremos morir pero recordemos de que aquí es la voluntad del Padre cuando nos toca no sabemos pero tenemos que estar preparados para ese encuentro personalmente con Él por eso Jesús asciende a la diestra del Padre a la unión definitiva con el Padre en el cielo había venido al mundo para llevar a los hombres a Dios a la unión perfecta y definitiva con Dios en la eternidad y ahora cumplida su misión asciende y regresa de nuevo a la diestra del Padre esto es importante pensar en la vida eterna y la meta de este camino de la vida cristiana y la meta de cada uno de nosotros es el camino de la vida eterna a la vida eterna a la derecha del Padre en comunión con Cristo nosotros hoy con frecuencia tenemos un poco de miedo de hablar de la vida eterna y no nos atrevemos a decir que la meta es la vida eterna y que de esa meta vienen luego los criterios de la vida debemos tener la valentía la alegría la gran esperanza de que la vida eterna existe es la verdadera vida y de esta verdadera vida viene la luz que ilumina también al mundo por ejemplo la devoción de los difuntos tan arraigadas en nosotros puede ayudarnos a entender y a vivir este aspecto de la vida cristiana que debemos vivir de cara a la eternidad si no creyéramos en la vida eterna que sentido tendría orar por los difuntos por eso pensar en la eternidad nos puede hacer bien para vivir triste en esta vida terrena no puede no puede hacernos vivir triste en esta vida terrena todo lo contrario nos puede hacer grandes bienes y ese en pensar en la vida eterna ayuda a lo siguiente primero nos ayuda a ser sabio es decir hoy hablaba la lectura del entendimiento la segunda lectura tenemos que pedir el entendimiento es un don del Espíritu Santo nos ayuda a ser sabio y los sacerdotes quieren hacer pensar a los jóvenes superficiales hay niños que no quieren hacer caso jóvenes y el sacerdote ayuda a pensar a estos jóvenes o a estos niños a ser buenos y a comportarse bien en casa segundo la vida eterna nos ayuda también pensar en la eternidad nos ayuda también a ser desprendido cuando uno muere no se lleva nada sino las buenas obras que hacen esta vida y por eso el desprendimiento todo lo material no cabe en la tumba o no nos lo vamos a llevar para el cementerio sino lo que Dios va a ver son las buenas obras que dice San Juan de la Cruz en el atardecer se nos examinarán sobre el amor de eso es que Dios nos va a pedir cuenta de las buenas obras que hacemos en esta vida y por eso hay que estar desprendido y también pensar en la eternidad nos ayuda a ser comprometido debemos que comprometernos primeramente con Dios el compromiso cristiano el compromiso en la iglesia católica y el compromiso que tenemos nosotros a nuestro formando hay personas los padres de familia formando a sus hijos los educadores a los estudiantes y los padres formadores a los nuevos sacerdotes que se están formando en nuestro seminario pero es importante el compromiso yo me comprometo con la iglesia católica a ser fiel a Dios a cumplir los mandamientos a ser buenos y otra cosa que nos ayuda a pensar en la eternidad es nos ayuda a ser sereno una persona que sabe que va para el cielo está tranquilo recuerde aquella pregunta que le hizo Don Bosco a unos niños que estaban jugando estaban jugando llegó Don Bosco y le dijo a los niños si en este momento les digo yo a ustedes que van a morir que hicieran entonces cada niño se fue justificando las cosas malas que había hecho en un solo niño Santo Domingo y él dijo pues si en este momento me viene la muerte yo me quedaría jugando porque ante los ojos de Dios estoy en paz entonces es importante pensar también en la eternidad esa serenidad esa tranquilidad que también nos ayuda a nosotros y otra manera de pensar en esta eternidad de ser sereno nos ayuda también a ser personas llenas de esperanza y de alegría que fue la oración colecta que leímos en este domingo el Señor quiere darnos alegría quiere darnos la esperanza cristiana y por eso estas son como algunos puntos que nos ayuda a pensar en la otra vida en la eternidad el mundo de hoy necesita testigos de Cristo hay mucha gente en iglesia gente que va a misa por compromiso porque murió alguien un funeral un sacramento pero el mundo de hoy necesita testigos de Cristo y para ser testimonio de Cristo hay que caminar y que hacer ahí fue lo que pasó hoy en el evangelio cuando le preguntan a los discípulos que hacen ahí mirando al cielo y los dos ángeles le respondieron a los discípulos ese Jesús que ustedes están mirando en esta nube que han visto desaparecer ese Jesús ha sido elevado al cielo y volverá de una manera que lo han visto partir y los discípulos se volvieron a Jerusalén en donde esperaban el Espíritu Santo para luego evangelizar al mundo entero que dice hoy la palabra el evangelio vayan al mundo entero y prediquen el evangelio a todos los hombres el evangelio la predicación es ser misionero recuerden el concepto de confirmación que les comentaba hace rato ser apóstoles de Cristo y por todo el mundo y llevar la palabra hay mucha manera de misionar predicando la palabra visitando a los enfermos ayudando a una persona que lo necesita enseñando la doctrina cristiana dentro de la iglesia los niños que son del grupo juvenil infantil la infancia misionera los del canto todo eso forma el apostolado dentro de la iglesia y es una misión que llevamos cuando uno lleva una misión en la misión se necesita primero oración segundo conocer a Cristo resucitado y tercero tener experiencia de Jesús si uno no cumple esta misión o esta característica la misión no se da oración primero que nada y pedir la presencia del Espíritu Santo por eso nosotros debemos vivir con la mente y el corazón puesto en el cielo pero con los pies puestos en el suelo debemos ser los más comprometidos en la construcción del reino de Dios en esta tierra pero sin agobio ni angustia sino llenos de serenidad y alegría porque vivimos siempre en la presencia de Jesús pues pidámosle a Jesús en este día de la ascensión así como Él subió al Padre al Padre Suyo va a prepararnos un lugar un sitio para estar con Él porque quiero que donde esté yo estén también ustedes gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo profesión de nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzu Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles el Señor hoy desde el cielo nos abre el camino hacia Él pidamos para que como miembro unos de otros en su gloria acoge esta oración que juntos le presentamos decimos todos Señor de la gloria escúchanos Señor de la gloria escúchanos por la iglesia universal red tejida por la comunión eucarística para que siempre esté dispuesta a construir la recíproca relación de comunión con la que manifestar el amor de Dios roguemos al Señor Señor de la gloria escúchanos por los gobernantes para que velen porque se respeten los derechos e integridad de las personas en el entorno digital roguemos al Señor Señor de la gloria escúchanos por todos los que sufren de un modo especial los que viven en una especie de autoaislamiento para que puedan encontrar en nosotros una fuente que sacie su nostalgia de vivir en comunión roguemos al Señor Señor de la gloria escúchanos por los comunicadores para que con su esfuerzo por usar responsablemente el lenguaje propicien comunidades que sean redes solidarias de escucha recíproca y de diálogo roguemos al Señor Señor de la gloria escúchanos por todos nosotros para que velemos por nuestra presencia en internet y en las redes sociales para que impida que se convierta en un espacio de sospecha en que broten todo tipo de prejuicios que nos dividan en una contraposición frente al otro roguemos al Señor Señor de la gloria escúchanos por las intenciones de Monseñor Mario Moronta y de los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook y Youtube también hoy en el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales por esta emisora Radio Natividad y por las personas que cumplen su servicio de llevar la palabra al mundo entero roguemos al Señor por todas las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario y también pidamos invoquemos también por la paz en Jerusalén para que vivan tranquilos los que te aman pidiéndole a Dios también por todas estas personas que están teniendo esta experiencia fuerte y de prueba pero que Dios nunca falla porque a todos nos ama roguemos al Señor por nuestros hermanos difuntos Padre Steven Ubaldo Isabel Serra Ibañe en el quinto día del cabo de año por la Anunciación Cruz de Elia María Natividad Isabel Cristina y Elsa Roja y por todas las benditas ánimas roguemos al Señor en acción de gracia por el cumpleaños de Ana Elda Delgado y por la conversión de Jerónimo por la salud mundial por la pronta recuperación de María del Rosario y de Julián Salamanca por todos los emigrantes y por todos los enfermos roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio quiero Señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar tu es para adorar fue que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor Señor Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor este sacrificio que vamos a ofrecerte en acción de gracia por la ascensión de tu Hijo y concedo que esta Eucaristía eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor el cual después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipe de su divinidad por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo osana osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana 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 en el cielo oh osana oh osana oh osana oh osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido señor del cielo y de la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos padre Steven Ubaldo Isaac Becerra Ibañe Anunciación Cruz Delia María Natividad Isabel Cristina Elsa Roja y todas las benditas ánimas que se sumieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítolos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos danos la paz danos danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme de que el pecado Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí! ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad! Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para ti! ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad! ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y 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 de tu gloria. ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y 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 de tu gloria. ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y 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 de eres el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos vivos para que la paz y gozamos las promesas y las gracias de nuestro Señor y esto Amén estamos en el año de San José vamos a hacer la oración a San José a ti bienaventurado San José acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de su santísima esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios te estuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús humildemente te suplicamos que vuelva a venirnos los ojos a la herencia que con sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades protege oh prudentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de Jesucristo aparte de nosotros toda mancha de error y de corrupción asistirnos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste San niño Jesús del inminente peligro de la vida así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protegernos con perpetuo patrocinio para que ejemplo tuyo y sostenido por tu auxilio podamos santamente vivir piaosamente morir y alcanzar en los cielos las eternas bienaventuranzas así sea oremos Dios 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 que ya desde este mundo nos hace participar de tu vida divina aviva en nosotros el deseo de la patria eterna donde nos aguarda Cristo hijo tuyo y hermano nuestro el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios de Dios de Dios poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre pueden irse en paz de Dios y los y los de Dios mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María vas ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven gracias señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor radio natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén de la Marin Gracias por ver el video.